El Evangelio según San Mateo San Mateo 1 Libro de la genealogía de Jesucristo Hijo de David Hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac Isaac a Jacob Y Jacob a Judá y a sus hermanos Judá engendró de Tamar a Farah Fares a Esrom Y Esrom a Aram Aram engendró a Aminadab Aminadab a Nahazón Y Nahazón a Salmón Salmón engendró de Rahab a Bos Bos engendró de Ruth a Obed Y Obed a Isaí Isaí engendró al Rey David El Rey David El Rey David engendró de la que fue mujer de Urias A Salomón Salomón engendró a Roboam Roboam a Abías Y Abías a Asa Asa engendró a Josafat Josafat a Joram Y Joram y Joram a Usías Josías engendró a Jotam Jotam a Acas Y Acas a Ezequías Ezequías engendró a Manasés Manasés a Amón Y Amón a Josías Josías engendró a Jeconías Y a sus hermanos En el tiempo de la deportación a Babilonia Después de la deportación a Babilonia Jeconías engendró a Salatiel Y Salatiel a Sorobabel Sorobabel engendró a Abiud Abiud a Eliakim Y Eliakim a Azor Azor engendró a Sadoc Sadoc a Akim Y Akim a Eliud Eliud engendró a Eleazar Eleazar a Matán Matán a Jacob Jacob engendró a José Marido de María De la cual nació Jesús Llamado el Cristo De manera que todas las generaciones Desde Abram hasta David Son catorce Desde David hasta la deportación a Babilonia Catorce Y desde la deportación a Babilonia Hasta Cristo Catorce El nacimiento de Jesucristo fue así Estando comprometida María Su madre Con José Antes que vivieran juntos Se halló que había concebido Del Espíritu Santo José Su marido Como era justo Y no quería infamarla Quiso dejarla secretamente Pensando él en esto Un ángel del Señor Se le apareció en sueños Y le dijo José José Hijo de David No temas recibir a María Tu mujer Porque lo que en ella es engendrado Del Espíritu Santo es Dará a luz Un hijo Y llamará su nombre Jesús Porque él salvará Su pueblo De sus pecados Todo esto Aconteció Para que se cumpliera Lo que dijo el Señor Por medio del profeta He aquí Una virgen Concebirá Y dará a luz Un hijo Y llamarás Su nombre Emanuel Que significa Dios Con nosotros Cuando despertó José del sueño Hizo como el ángel Del Señor Le había mandado Y recibió A su mujer Pero no la conoció Hasta que dio a luz A su hijo primogénito Y le puso por nombre Jesús San Mateo Dos Cuando Jesús nació En Belén de Judea En días del rey Herodes Llegaron del oriente A Jerusalén Unos sabios Preguntando ¿Dónde está el rey De los judíos Que ha nacido? Porque su estrella Hemos visto en el oriente Y venimos a adorarle Al oír esto El rey Herodes Se turbó Y toda Jerusalén Con él Y habiendo convocado A todos los principales Sacerdotes Y escribas del pueblo Les preguntó Dónde había de nacer El Cristo Ellos le respondieron En Belén de Judea Porque así fue escrito Por el profeta Y tú Belén De la tierra de Judá No eres la más pequeña Entre los príncipes De Judá Porque de ti Saldrá un guiador Que apacentará A mi pueblo Israel Entonces Herodes llamó En secreto A los sabios Y se cercioró Del tiempo exacto En que había Aparecido la estrella Y enviándolos A Belén Dijo Id allá Y averiguad Y averiguad con diligencia Cerca del niño Y cuando le halléis Hacedmelo saber Para que yo también Vaya a adorarle Ellos Ellos Habiendo oído Al rey Se fueron Y he aquí La estrella Que habían visto En el oriente Iba delante De ellos Hasta que Llegando Se detuvo Sobre Donde estaba El niño Y al ver La estrella Se regocijaron Con muy grande gozo Al entrar en la casa Vieron al niño Con María Su madre Y postrándose Le adoraron Luego Abriendo sus tesoros Le ofrecieron presentes Oro Incienso Y mirra Pero siendo avisados Por revelación En sueños Que no volvieran A Herodes Regresaron a su tierra Por otro camino Después que partieron ellos Un ángel del señor Apareció en sueños A José Y le dijo Levántate Toma al niño Y a su madre Y huye A Egipto Permanece allá Hasta que yo te diga Porque acontecerá Que Herodes Buscará al niño Para matarlo Entonces Él Despertando Tomó de noche Al niño Y a su madre Y se fue A Egipto Estuvo allí Hasta la muerte De Herodes Para que se cumpliera Lo que dijo El señor Por medio del profeta Cuando dijo De Egipto Llamé a mi hijo Herodes 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 Entonces Cuando se vio burlado Por los sabios Se enojó mucho Y mandó matar A todos los niños Menores de dos años Que habían en Belén Y en todos sus alrededores Conforme al tiempo Conforme al tiempo Indicado por los sabios Entonces Se cumplió lo dicho Por el profeta Jeremías Cuando dijo Vos fue oída en Ramá Grande lamentación Lloro y gemido Raquel que llora A sus hijos Y no quiso ser consolada Porque perecieron Pero después Que murió Herodes Un ángel del señor Apareció en sueños A José en Egipto Y le dijo Levántate Toma al niño Y a su madre Y vete a tierra De Israel Porque han muerto Los que procuraban La muerte del niño Entonces Él se levantó Tomó al niño Y a su madre Y se fue A tierra de Israel Pero cuando oyó Que Arkelao Reinaba en Judea En lugar de su padre Herodes Tuvo temor De ir allá Y avisado Por revelación En sueños Se fue a la región De Galilea Y se estableció En la ciudad Que se llama Nazaret Para que se cumpliera Lo que fue dicho Por los profetas Que habría de ser Llamado Nazareno San Mateo 3 En aquellos días Se presentó Juan el Bautista Predicando en el desierto De Judea Y diciendo Arrepentíos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Pues este Es aquel De quien habló El profeta Isaías Cuando dijo Voz del que clama En el desierto Preparad el camino Del Señor Enderezad Sus sendas Juan Juan estaba vestido De pelo De camello Tenía un cinto Se enseñó Se enseñó a oír De la ira Venidera Producid pues Frutos dignos De arrepentimiento Y no penséis Más poderoso Más poderoso que yo Jesús Jesús le respondió Permítelo ahora Porque así conviene Que cumplamos Toda justicia Entonces se le permitió Y Jesús Después que fue bautizado Subió enseguida Del agua Y he aquí Los cielos Le fueron abiertos Y vio al Espíritu De Dios Que descendía Como paloma Y se posaba Sobre él Y se oyó Una voz De los cielos Que decía Este es Mi hijo amado En quien Tengo complacencia San Mateo 4 Entonces Jesús Fue llevado Por el Espíritu Al desierto Para ser tentado Por el diablo Después de haber Ayunado Cuarenta días Y cuarenta noches Sintió hambre Se le acercó El tentador Y le dijo Si eres hijo de Dios Di que estas piedras Se conviertan en pan Él respondió Y dijo Escrito está No sólo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Entonces El diablo Le llevó A la santa ciudad Le puso Sobre el pináculo Del templo Y le dijo Si eres hijo de Dios Tira de abajo Porque escrito Escrito está A sus ángeles Mandará cerca de ti Y en sus manos Te sostendrán Para que no tropieces Con tu pie en piedra Jesús Le dijo Escrito está también No tentarás No tentarás al Señor Tu Dios Otra vez Le llevó el diablo A un monte muy alto Y le mostró Todos los reinos Del mundo Y la gloria De ellos Y le dijo Todo esto Todo esto te daré Si postrado Me adoras Entonces Jesús Le dijo Vete Satanás Porque Escrito está Al Señor Tu Dios Adorarás Y sólo A él Servirás El diablo Entonces Le dejó Y aquí Vinieron ángeles Y le servían Cuando Jesús Oyó que Juan Estaba preso Volvió a Galilea Dejando Nazaret Fue y habitó En Capernaum Ciudad marítima En la región De Sabulón Y de Neftalí Para que se cumpliera Lo que dijo El profeta Isaías Tierra de Sabulón Y tierra de Neftalí Camino del mar Al otro lado del Jordán Galilea De los Sentides El pueblo Que habitaba En tinieblas Vio gran luz Y los que habitaban En región de sombra De muerte Luz les resplandecía Desde entonces Comenzó Jesús A predicar Y a decir Arrepentíos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Pasando Jesús Junto al mar De Galilea Vio a dos hermanos Simón Llamado Pedro Y su hermano Andrés Que echaban la red En el mar Porque eran pescadores Y les dijo Venid en pos De mí Y os haré Pescadores De hombres Ellos Entonces Dejando al instante Las redes Le siguieron Pasando de allí Vio a otros Dos hermanos Jacobo Hijo de Zebedeo Y su hermano Juan En la barca Con Zebedeo Su padre Que remendaban Sus redes Y los llamó Ellos Dejando al instante La barca Y a su padre Le siguieron Recorría Jesús Toda Galilea Enseñando En las sinagogas De ellos Predicando El evangelio Del reino Y sanando Toda enfermedad Y toda dolencia En el pueblo Se difundió Su fama Por toda Siria Y le trajeron Todos los que Tenían dolencias Los afligidos Por diversas Enfermedades Y tormentos Los endemoniados Lunáticos Y paralíticos Y los sanó Le siguió Mucha gente De Galilea De Decapolis De Jerusalén De Judea Y del otro lado Del Jordán San Mateo Cinco Viendo la multitud Subió al monte Y se sentó Se le acercaron Sus discípulos Y él Abriendo su boca Les enseñaba Diciendo Bienaventurados Los pobres En espíritu Porque de ellos Es el reino De los cielos Bienaventurados Los que lloran Porque recibirán Consolación Bienaventurados Los mansos Porque recibirán La tierra Por heredad Bienaventurados Los que tienen Hambre y sed De justicia Porque serán Saciados Bienaventurados Los misericordiosos Porque alcanzarán Misericordia Bienaventurados Los de limpio corazón Porque verán A Dios Bienaventurados Los pacificadores Porque serán Llamados Hijos de Dios Bienaventurados Los que padecen Persecución Por causa De la justicia Porque de ellos Es el reino De los cielos Bienaventurados Seréis Cuando por mi causa Os insulten Os persigan Y digan Toda clase de mal Contra vosotros Mintiendo Gozaos Y alegraos Porque vuestra Recompensa Es grande En los cielos Porque así Persiguieron A los profetas Que vivieron Antes de vosotros Vosotros Sois la sal De la tierra Pero si la sal Pierde su sabor ¿Con qué será salada? No sirve más Para nada Si no para ser Echada afuera Y pisoteada Por los hombres Vosotros Sois la luz Del mundo Una ciudad Asentada Sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende Una luz Y se pone Debajo De una vasija Si no sobre El candelero Para que alumbra Todos los que están En casa Así alumbre Vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Vuestras buenas obras Y glorifican A vuestro Padre Que está En los cielos No penséis Que he venido A abolir la ley O los profetas No he venido A abolir Si no a cumplir Porque de cierto Os digo Que antes Que pasen El cielo Y la tierra Ni una jota Ni una tilde Pasará de la ley Hasta que todo Se haya cumplido De manera Que cualquiera Que quebrante Uno de estos Mandamientos Muy pequeños Y así Enseñe a los hombres Muy pequeño Será llamado En el reino De los cielos Pero cualquiera Que los cumpla Y los enseñe Este será llamado Grande en el reino De los cielos Porque os digo Que si vuestra justicia No fuera mayor Que la de los escribas Y fariseos No entraréis En el reino De los cielos Oísteis Que fue dicho A los antiguos No matarás Y cualquiera Que mate Será culpable De juicio Pero yo os digo Que cualquiera Que se enoje Contra su hermano Será culpable De juicio Y cualquiera Que diga necio A su hermano Será culpable Ante el concilio Y cualquiera Que le diga Fatuo Quedará expuesto Al infierno De fuego Por tanto Si traes Tu ofrenda Al altar Y allí Te acuerdas De que tu hermano Tiene algo Contra ti Deja allí Tu ofrenda Delante del altar Y ve Reconcíliate Primero con tu hermano Y entonces Vuelve Y presenta Tu ofrenda Ponte de acuerdo Pronto Con tu adversario Entre tanto Que estás con él En el camino No sea que el adversario Te entregue al juez Y el juez Al guardia Y seas echado En la cárcel De cierto Te digo Que no saldrás De allí Hasta que pagues El último cuadrante Oísteis Que fue dicho No cometerás Adulterio Pero yo os digo Que cualquiera Que mira A una mujer Para codiciarla Ya adulteró Con ella En su corazón Por tanto Si tu ojo Derecho Te es ocasión De caer Sácalo Y échalo De ti Pues mejor Te es Que se pierda Uno de tus miembros Y no que todo Tu cuerpo Sea arrojado Al infierno Y si tu mano derecha Te es ocasión De caer Córtala Y échala De ti Pues mejor Te es que se pierda Uno de tus miembros Y no que todo Tu cuerpo Sea arrojado Al infierno También fue dicho Cualquiera Que repudia A su mujer Dele carta De divorcio Pero yo os digo Que el que repudia A su mujer A no ser Por causa De fornicación Hace que ella Adultere Y el que se casa Con la repudiada Comete adulterio Además Habéis oído Que fue dicho A los antiguos No jurarás En falso Si no cumplirás Al Señor Tus juramentos Pero yo os digo No juréis En ninguna manera Ni por el cielo Porque es el trono De Dios Ni por la tierra Porque es el estrado De sus pies Ni por Jerusalén Porque es la ciudad Del gran rey Ni por tu cabeza Jurarás Porque no puedes Hacer blanco O negro Un solo cabello Pero sea vuestro Hablar Si Si O no No Porque lo que es Más de esto De mal procede Oísteis Que fue dicho Ojo Por ojo Y diente Por diente Pero yo os digo No resistáis Al que es malo Antes A cualquiera Que te hiera En la mejilla derecha Vuélvele También la otra Al que quiera Ponerte a pleito Y quitarte la túnica Déjale también La capa A cualquiera Que te obligue A llevar carga Por una milla Ve con él Dos Al que te pida Dale Y al que quiera Tomar de ti prestado No se lo niegues Oísteis Que fue dicho Amarás a tu prójimo Y odiarás A tu enemigo Pero yo os digo Amad A vuestros enemigos Bendecid A los que os maldicen Haced bien A los que os odian Y orad Y orad por los que os ultrajan Y os persiguen Para que seáis hijos De vuestro Padre Que está en los cielos Que hace salir Su sol Sobre malos y buenos Y llover Sobre justos E injustos Porque si amáis A los que os aman Que recompensa tendréis No hacen también Lo mismo los publicados Y si saludáis A vuestros hermanos solamente Que hacéis de más No hacen también Así los gentiles Sed pues Vosotros perfectos Como vuestro Padre Que está en los cielos Es perfecto San Mateo 6 Guardaos de hacer Vuestra justicia Delante de los hombres Para ser vistos por ellos De otra manera No tendréis recompensa De vuestro Padre Que está en los cielos Cuando pues Deslimosna No hagas tocar Trompeta delante de ti Como hacen los hipócritas En las sinagogas Y en las calles Para ser alabados Por los hombres De cierto os digo Que ya tienen Su recompensa Pero cuando tú Deslimosna No sepa tu izquierda Lo que hace tu derecha Para que sea tu limosna En secreto Y tu Padre Que ve en lo secreto Te recompensará En público Cuando ores No seas como los hipócritas Porque ellos aman El orar de pie En las sinagogas Y en las esquinas De las calles Para ser vistos Por los hombres De cierto os digo Que ya tienen Su recompensa Pero tú Cuando ores Entra en tu cuarto Cierra la puerta Y ora a tu Padre Que está en secreto Y tu Padre Que ve en lo secreto Te recompensará En público Y al orar No uséis Vanas repeticiones Como los gentiles Que piensan Que por su palabrería Serán oídos No os hagáis No os hagáis pues Semejantes a ellos Porque vuestro Padre Sabe de que cosas Tenéis necesidad Antes que vosotros Le pidáis Vosotros pues Oraréis así Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra El pan nuestro de cada día Danoslo hoy Perdónanos nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos A nuestros deudores No nos metas en tentación Si no Líbranos del mal Porque tuyo es el reino El poder y la gloria Por todos los siglos Amén Porque si perdonáis A los hombres Sus ofensas Os perdonará también A vosotros Vuestro Padre celestial Pero si no perdonáis Sus ofensas A los hombres Tampoco vuestro Padre Os perdonará Vuestras ofensas Cuando ayunéis No pongáis cara triste Como los hipócritas Que desfiguran sus rostros Para mostrar a los hombres Que ayunan De cierto os digo Que ya tienen su recompensa Pero tú Cuando ayunes Unge tu cabeza Y lava tu rostro Para no mostrar A los hombres Que ayunas Si no a tu Padre Que está en secreto Y tu Padre Que ve en lo secreto Te recompensará En público No os hagáis tesoros En la tierra Donde la polía Y el moho Destruyen Y donde ladrones Entran y hurtan Si no hacéos tesoros En el cielo Donde ni la polía Ni el moho Destruyen Y donde ladrones No entran No entran ni hurtan Porque donde esté Vuestro tesoro Allí estará también Vuestro corazón La lámpara del cuerpo Es el ojo Así que Si tu ojo Es bueno Todo tu cuerpo Estará lleno de luz Pero si tu ojo Es maligno Todo tu cuerpo Estará en tinieblas Así que Si la luz Que hay en ti Es tinieblas Cuantas No serán Las mismas tinieblas Ninguno Puede servir A dos señores Porque odiará Al uno Y amará Al otro O estimará Al uno Y menospreciará Al otro No podéis Servir a Dios Y a las riquezas Por tanto Os digo No os angustiéis Por vuestra vida Que habéis de comer O que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo Que habéis de vestir No es la vida Más que el alimento Y el cuerpo Más que el vestido Mirad las aves del cielo Que no siembran Ni ciegan Ni recogen en graneros Y sin embargo Vuestro Padre celestial Las alimenta No valéis vosotros Mucho más que ellas ¿Y quién de vosotros Podrá Por mucho que se angustie Añadir a su estatura Un codo Y por el vestido ¿Por qué os angustiáis? Considerad Los lirios del campo Cómo crecen No trabajan Ni hilan Pero os digo Que ni a un Salomón Con toda su gloria Se vistió Como uno de ellos Y si a la hierba Del campo Que hoy es Y mañana se quema En el horno Dios la viste así ¿No hará mucho más Por vosotros Hombres de poca fe? No os angustiéis Pues diciendo ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles Se angustian Por todas estas cosas Pero vuestro Padre celestial Sabe que tenéis Necesidad De todas estas cosas Buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Os serán añadidas Así que no os angustiéis Por el día de mañana Porque el día de mañana Traerá su propia preocupación Basta a cada día Su propio mal San Mateo 7 No juzguéis Y entonces verás bien Para sacar la paja Del ojo de tu hermano No deis lo santo A los perros Ni echéis vuestras perlas Delante de los cerdos No sea que las pisoteen Y se vuelvan Y os despedacen Pedid Y se os dará Buscad Y hallaréis Llamad Y se os abrirá Porque todo aquel Que pide Recibe Y el que busca Haya Y al que llama Se le abrirá ¿Qué hombre hay De vosotros Que si su hijo Le pide pan Le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado Le dará una serpiente? Pues si vosotros Siendo malos Sabéis dar Buenas cosas A vuestros hijos Cuanto más Vuestro padre Que está en los cielos Dará buenas cosas A los que le pidan Así que todas Las cosas Que queráis Que los hombres Hagan con vosotros Así también Haced vosotros Con ellos Porque esto Es la ley Y los profetas Entrad por la puerta Angosta Porque ancha Es la puerta Y espacioso El camino Que lleva a la perdición Y muchos son Los que entran Por ella Pero angosta Es la puerta Y angosto El camino Que lleva a la vida Y pocos son Los que la hallan Guardaos De los falsos profetas Que vienen A vosotros Vestidos de ovejas Pero por dentro Son lobos rapaces Por sus frutos Por sus frutos Los conoceréis ¿Acaso se recogen Uvas de los espiros O higos De los abrojos? Así todo buen árbol Da buenos frutos Pero el árbol Malo Da frutos malos No puede el buen árbol Dar malos frutos Ni el árbol malo Dar frutos buenos Todo árbol Que no da buen fruto Es cortado Y echado en el fuego Así que por sus frutos Los conoceréis No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Sino el que hace La voluntad De mi Padre Que está en los cielos Muchos me dirán En aquel día Señor Señor No profetizamos En tu nombre Y en tu nombre Echamos fuera demonios Y en tu nombre Hicimos muchos milagros Y entonces Les declararé Nunca os conocí Apartaos de mí Hacedores de maldad Cualquiera pues Que me oye Estas palabras Y las pone en práctica Le compararé A un hombre prudente Que edificó su casa Sobre la roca Descendió la lluvia Vinieron ríos Soplaron vientos Y golpearon Contra aquella casa Pero no cayó Porque estaba Cimentada Sobre la roca Pero cualquiera Que me oye Estas palabras Y no las practica Le compararé A un hombre Insensato Que edificó Su casa Sobre la arena Descendió la lluvia Vinieron ríos Soplaron vientos Y dieron con ímpetu Contra aquella casa Y cayó Y fue grande Su ruida Cuando terminó Jesús estas palabras La gente estaba Admirada de su doctrina Porque les enseñaba Como quien tiene autoridad Y no como los escribas San Mateo 8 Cuando descendió Jesús del monte Le seguía mucha gente En esto se le acercó Un leproso Y se postró Ante él Diciendo Señor Si quieres Puedes limpiarme Jesús Extendió la mano Y le tocó Diciendo Quiero Se limpió Y al instante Su lepra Desapareció Entonces Jesús le dijo Mira No lo digas a nadie Si no ve Muéstrate al sacerdote Y presenta la ofrenda Que ordenó Moisés Para testimonio a ellos Al entrar Jesús En Capernaum Se le acercó Un centurión Que le rogaba Diciendo Señor Mi criado Está postrado En casa Paralítico Gravemente Atormentado Jesús Le dijo Yo iré Y le sanaré Respondió El centurión Y dijo Señor No soy digno De que entres Bajo mi techo Solamente Di la palabra Y mi criado Sanará Porque también Yo soy hombre Bajo autoridad Y tengo soldados Bajo mis órdenes Y digo a este Ve Y va Y al otro Ven Y viene Y a mi siervo Haz esto Y lo hace Al oírlo Jesús Se maravilló Y dijo A los que le seguían De cierto Os digo Que ni aún En Israel He hallado Tanta fe Os digo Que vendrán Muchos del oriente Y del occidente Y se sentarán Con Abraham Isaac Y Jacob En el reino De los cielos Pero los hijos Del reino Serán echados A las tinieblas De afuera Allí será El lloro Y el crujir De dientes Entonces Jesús Dijo al centurión Vete Y como creíste Te sea hecho Y su criado Quedó sano En aquella misma hora Fue Jesús A casa de Pedro Y vio a la suegra De este postrada En cama Con fiebre Entonces Tocó su mano Y la fiebre La dejó Ella se levantó Y les servía Al caer la noche Le llevaron Muchos endemoniados Y con la palabra Echó fuera A los demonios Y sanó A todos Los enfermos Para que se cumpliera Lo dicho Por el profeta Isaías El mismo Tomó Nuestras enfermedades Y llevó Nuestras dolencias Viéndose Jesús Rodeado De mucha gente Dio orden De pasar Al otro lado Se le acercó Un escriba Y le dijo Maestro Te seguiré A donde quiera Que vayas Jesús Le dijo Las zorras Tienen guaridas Y las aves Del cielo Nidos Pero el hijo Del hombre No tiene donde Recostar su cabeza Otro de sus discípulos Le dijo Señor Permíteme Que vaya primero Y entierre A mi padre Jesús Le dijo Sígueme Deja que los muertos Entierren a sus muertos Entró Entró Él en la barca Y sus discípulos Le siguieron He aquí Que se levantó En el mar Una tempestad Tan grande Que las olas Cubrían la barca Pero él Dormía Se acercaron Sus discípulos Y le despertaron Y le despertaron Diciendo Señor Sálvanos Que perecemos Él les dijo ¿Por qué teméis Hombres de poca fe? Entonces Levantándose Reprendió A los vientos Y al mar Y sobrevino A una gran calma Los hombres Maravillados Decían ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos Y el mar Le obedecen Cuando llegó A la otra orilla A la tierra De los gadarenos Vinieron a su encuentro Dos endemoniados Que salían De los sepulcros Feoces en gran manera Tanto que nadie Podía pasar Por aquel camino Y clamaron Diciendo ¿Qué tienes con nosotros Jesús Hijo de Dios? ¿Has venido acá Para atormentarnos Antes de tiempo? Estaba pasiendo Lejos de ellos Un hato De muchos cerdos Y los demonios Le rogaron Diciendo Si nos echas fuera Permítenos ir A aquel hato De cerdos Él Les dijo Id Ellos salieron Y se fueron A aquel hato De cerdos Y he aquí Todo el hato De cerdos Se lanzó al mar Por un despeñadero Y perecieron En las aguas Los que los apacentaban Huyeron Y llegando a la ciudad Contaron todas las cosas Y lo que había pasado Con los endemoniados Entonces Toda la ciudad Salió al encuentro De Jesús Y cuando le vieron Le rogaron Que se fuera De su territorio San Mateo 9 Entonces Entrando Jesús En la barca Pasó al otro lado Y vino a su ciudad Y sucedió Que le llevaron Un paralítico Tendido Sobre una camilla Al ver Jesús La fe de ellos Dijo al paralítico Ten ánimo Hijo Tus pecados Te son perdonados Entonces Algunos de los escribas Se decían A sí mismos Este blasfema Conociendo Jesús Los pensamientos De ellos Dijo ¿Por qué pensáis mal En vuestros corazones? Porque ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados Te son perdonados? O decir Levántate Y anda Pues para que sepáis Que el hijo del hombre Tiene potestad En la tierra Para perdonar pecados Dijo entonces Al paralítico Levántate Toma tu camilla Y vete a tu casa Entonces Él se levantó Y se fue a su casa La gente Al verlo Se maravilló Y glorificó a Dios Que había dado Tal potestad A los hombres Saliendo Jesús de allí Vio a un hombre Llamado Mateo Que estaba sentado En el banco De los tributos públicos Y le dijo Sígueme Él se levantó Y le siguió Aconteció que Estando él Sentado a la mesa En la casa He aquí Que muchos publicanos Y pecadores Que habían llegado Se sentaron Juntamente a la mesa Con Jesús Y sus discípulos Cuando vieron esto Los fariseos Dijeron a los discípulos ¿Por qué come Vuestro maestro Con los publicanos Y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo Los sanos No tienen necesidad De médico Sino los enfermos Id pues Y aprended Lo que significa Misericordia quiero Y no sacrificios Porque no he venido A llamar a justos Sino a pecadores Al arrepentimiento Entonces Se le acercaron Los discípulos De Juan Y le preguntaron ¿Por qué nosotros Y los fariseos Ayunamos muchas veces Y tus discípulos No ayunan? Jesús Les dijo ¿Acaso pueden Los que están De boda Tener luto Entre tanto Que el esposo Está con ellos? Pero vendrán días Cuando el esposo Les será quitado Y entonces Ayunarán Nadie pone Remiendo De paño nuevo En vestido viejo Porque tal remiendo Tira del vestido Y se hace peor La rotura Ni echan vino nuevo En odres viejos De otra manera Los odres se rompen El vino se derraba Y los odres se pierden Pero echa el vino nuevo En odres nuevos Y lo uno y lo otro Se conservan juntamente Mientras él Les decía estas cosas Llegó un alto dignatario Y se postró Ante él Diciendo Mi hija Acaba de morir Pero ven Y pon tu mano Sobre ella Y vivirá Jesús se levantó Y le siguió Con sus discípulos En esto Una mujer enferma De flujo de sangre Desde hacía doce años Se le acercó Por detrás Y tocó El borde de su manto Porque se decía A sí misma Con solo tocar Su manto Seré salva Pero Jesús Volviéndose Y mirándola Dijo Ten ánimo Hija Tu fe Te ha salvado Y la mujer Fue salva Desde aquella hora Cuando entró Jesús En la casa Del dignatario Y vio A los que tocaban Flautas Y a la gente Que hacía alboroto Les dijo Apartaos Porque la niña No está muerta Sino que duerme Y se burlaban De él Pero cuando la gente Fue echada afuera Entró y tomó De la mano A la niña Y ella se levantó Y se difundió Esta noticia Por toda aquella tierra Cuando salió Jesús Le siguieron dos ciegos Diciéndole a gritos Ten mi seguridad De nosotros Hijo de David Al llegar a la casa Se le acercaron Los ciegos Y Jesús Les preguntó ¿Creéis que puedo Hacer esto? Ellos dijeron Si señor Entonces Les tocó Los ojos Diciendo Conforme a vuestra fe Os sea hecho Y los ojos De ellos Fueron abiertos Jesús Les encargó Rigurosamente Diciendo Mirad que nadie Lo sepa Pero cuando salieron Divulgaron La fama De él Por toda aquella tierra Tan pronto Ellos salieron He aquí Le trajeron Un mudo Endemoniado Una vez expulsado El demonio El mudo Hablo La gente Se maravillaba Y decía Nunca se ha visto Cosa semejante En Israel Pero los fariseos Decían Por el príncipe De los demonios Echa fuera Los demonios Recorría Jesús Todas las ciudades Y aldeas Enseñando En las sinagogas De ellos Predicando El evangelio Del reino Y sanando Toda enfermedad Y toda dolencia En el pueblo Al ver las multitudes Tuvo compasión De ellas Porque estaban Desamparadas Y dispersas Como ovejas Que no tienen Pastor Entonces Dijo a sus discípulos A la verdad La mies es mucha Pero los obreros Pocos Rogad pues Al señor De la mies Que envíe Obreros A su mies San Mateo 10 Entonces Llamando A sus doce Discípulos Les dio autoridad Sobre los espíritus Impuros Para que los Echaran fuera Y para sanar Toda enfermedad Y toda dolencia Los nombres De los doce Apóstoles Son estos Primero Simón Llamado Pedro Y su hermano Andrés Jacobo Hijo de Zebedeo Y su hermano Juan Felipe Bartolomé Tomás Mateo El publicano Jacobo Hijo de Alfeo Lebeo Por sobrenombre Tadeo Simón El cananita Y Judas Iscariote El que También Le entregó A estos Doce Envió Jesús Y les dio Instrucciones Diciendo Por camino De gentiles No vayáis Y en ciudades Samaritanos No entréis Sin oída Antes A las ovejas Perdidas De la casa De la casa Y yendo Predicad Diciendo El reino De los cielos Se ha acercado Sanad Enfermos Limpiad Leprosos Resucitad Muertos Echad Fuera Demonios De gracia Recibisteis Dad De gracia No llevéis Oro Ni plata Ni cobre En vuestros cintos Ni alforja Para el camino Ni dos túnicas Ni calzado Ni bastón Porque el obrero Es digno De su alimento Pero en cualquier Ciudad o aldea Donde entréis Informaos De quien en ella Es digno Y quedaos allí Hasta que salgáis Al entrar En la casa Saludad Y si la casa Es digna Vuestra paz Vendrá sobre ella Pero si no es digna Vuestra paz Se volverá A vosotros Si alguien No os recibe Ni oye Vuestras palabras Salid de aquella Casa o ciudad Y sacudid el polvo De vuestros pies De cierto Os digo Que en el día Del juicio Será más tolerable El castigo Para la tierra De Sodoma Y de Gomorra Que para aquella ciudad He aquí Yo os envío Como a ovejas En medio de lobos Sed pues Prudentes Como serpientes Y sencillos Como pandillas Guardaos De los hombres Porque os entregarán A los concilios Y en sus sinagogas Os azotarán Y aun ante gobernadores Y reyes Seréis llevados Por causa mía Para testimonio A ellos Y a los gentiles Pero cuando os entreguen Causa de mi nombre Pero el que persevere Hasta el fin Este será salvo Cuando os persigan En una ciudad Huid a otra Porque de cierto Os digo Que no acabaréis De recorrer Todas las ciudades De Israel Antes que venga El hijo del hombre El discípulo No es más que su maestro Ni el siervo Más que su señor Bástale al discípulo Ser como su maestro Y al siervo Como su señor Si al padre de familia Llamaron Belzebú Cuanto más A los de su casa Así que no les temáis Porque nada hay encubierto Que no haya de ser descubierto Ni oculto Que no haya de saberse Lo que os digo En tinieblas Decidlo a plena luz Y lo que oís Al oído Proclamadlo Desde las azoteas No temáis A los que matan El cuerpo Pero el alma No pueden matar Temed más bien A aquel Que puede destruir El alma Y el cuerpo En el infierno No se venden Dos pajarillos Por un cuarto Con todo Ni uno de ellos Cae a tierra Sin el permiso De vuestro padre Pues aún Vuestros cabellos Están todos contados Así que no temáis Más valéis vosotros Que muchos pajarillos A cualquiera pues Que me confiese Delante de los hombres Yo también le confesaré Delante de mi padre Que está en los cielos Y a cualquiera Que me niegue Delante de los hombres Yo también le negaré Delante de mi padre Que está en los cielos No penséis que he venido No es digno de mí Y el que no toma su cruz Y sigue en pos de mí No es digno de mí El que halle su vida La perderá Y el que pierda su vida Por causa de mí La hallará El que a vosotros El que a vosotros recibe De cierto De cierto os digo De cierto os digo Que no perderá su recompensa San Mateo 11 Cuando Jesús terminó De dar instrucciones A sus doce discípulos Se fue de ahí A enseñar Y a predicar En las ciudades De ellos Al oír Juan En la cárcel Los hechos de Cristo Le envió Dos de sus discípulos A preguntarle ¿Eres tú aquel Que había de venir O esperaremos a otro? Respondiendo Jesús Les dijo Id y haced saber a Juan Las cosas que oís y veis Los ciegos ven Los cojos andan Los leprosos son limpiados Los sordos oyen Los sordos